Bueno vale la pena mencionar que en la ciudad de Barranquilla hacia el año 1939 hasta 1954 funcionó una gran agrupación como lo fue la orquesta emisora Atlántico Jazz Band dirigida por el italiano Guido Perla esta fue una institución escuela para varios músicos entre otros mencionaré algunos pocos también estuvieron acá en Bogotá y contribuyeron mucho al desarrollo de este movimiento de música tropical bailable pues quien lo recuerda al gran maestro Antonio María Peñalosa Cervantes yo tuve oportunidad de entrevistarlo dos veces una en Barranquilla y otra en Valledupar este fue un gran músico trompetista papá de Tony Peñalosa que vive aún el baterista cantante vive aún en la fundación bueno vive en la costa abuelo de Pipe Peñalosa que vive aquí en Bogotá entonces han seguido el legado de su abuelo este músico llegó aquí en 1938 en una gira que hubo con la agrupación la Sosa Jazz Band que estuvo acá en Bogotá en una gira repito y que pues infortunadamente el maestro Sosa falleció por el río Magdalena fue la primera vez que estuvo acá Antonio María Peñalosa luego regresó en 1940 este señor estuvo aquí codeado con los grandes músicos del Hotel Granada del Hotel Regina, del Gun Club, en fin y también trabajó en un sitio que vamos a conocer como fue La Casbah en La Casbah que queda aquí en el centro de la ciudad allí, bueno, él trajo de Barranquilla pero ya fue en 1951 que él regresó desde Barranquilla un empresario, Daniel, a pedido Danielson que era propietario de ese establecimiento nocturno lo trajo pero con la condición puso Peñalosa que trajeran a Nelson Pinedo que estuvo con la Sonora Matancera que tal vez ha sido, yo podría decirle que el mejor cantante que hemos tenido de música tropical y de boleros bueno, quien no ha escuchado a Nelson Pinedo cantando con la Sonora Matancera se dio el lujo Tito Rodríguez Tito Rodríguez, oígase bien uno de los mejores cantantes que tuvo la música puertorriqueña y en Nueva York con las grandes Big Bangs de Mambo, con Tito Puente, con Machito le dijo que grabara con su orquesta un long play grabó Calamarí, esos boleros esa voz de... es única en Colombia amigos, tenemos la fortuna de encontrarnos hoy el maestro Martín Riaño él hizo parte o también visitaba a Zodiscol y por casualidad hemos encontrado al maestro quien nos trajo a un sitio emblemático en la ciudad de Bogotá histórico la famosa, bueno no sé cómo se pronuncia Casbach, resulta que aquí, por allá no sé, año 1953, aproximadamente 53, 54 trabajó el famoso maestro Antonio María Peñalosa quien vino de la ciudad de Barranquilla y él trajo como cantante al famoso cantante Nelson Pinedo aquí en este sitio estamos al lado del famoso teatro Mogador estamos en la calle 6a, calle 23 calle 23 entre la década 6a y la década 6a bueno, ustedes disculpen, estamos en pleno corazón de la ciudad de Bogotá pero lo importante es que este es el famoso sitio nocturno de aquellos años 50 y el maestro, usted tiene algún recuerdo de este sitio cuéntenos algo pues aquí era donde se reunían las figuras cuando en traducción se cerraba la televisión la programación 8 o 9 de la noche recién inaugurada la televisión y los artistas que hacían la programación en directo y venían unos, los técnicos de Lebolito frente a Ramsey y los artistas venían aquí a la Calpache, a la Boite, también un bar francés a tomarse en un trago y a hablar ¿dónde quedaba la Boite? bueno, ¿cómo se pronunciaba? Boite, 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 Guate ¿dónde quedaba eso? ¿el segundo piso? segundo piso también ok, Maestro Rosli, ¿qué nos puede comentar? porque aquí cantó Nelson Pinedo ¿qué nos puede decir? he pasado un millón de veces por esta puerta y nunca he sabido que fuera aquí la Calpache bastante llamativo Maestro, para agregarle, sí la famosa guitarra estaba en el club Camukol de los Serenateros que era en el Plazuela de las Nieves ahí era Camukol donde la gente de la época contrataba a los Serenateros para llevar de Serena Camukol, calle 20, carrera séptima la zona de las Nieves, Camukol y sí, el emblema era una guitarra posteriormente en los años 70 Camukol se trasladó a donde murió como ha muerto todo en las costumbres de los artistas colombianos porque no los apoyamos no apoyamos el arte nacional Camukol murió en la avenida Caracas en calle 30 sí, así es bueno, algo para resaltar es que esto era de un señor Danielson que era el propietario él contrató a la compañía Peñalosa desde Barranquilla y Peñalosa le puso como condición que tenía que venir Nelson Pinedo porque aquí creo que venían cantantes ya se llamaba Croner famoso ¿qué tipo de música era en ese entonces en el año 53 aquí? era un formato de trompeta con trabajo, piano era una música más europea no era así música tropical, ¿cierto? pues tropical era en el teatro en el Hotel Nueva Granada Maestro Lucho de Hermúdez en el Hotel Tejénama en el Hotel Tejénama después de inaugurado estaba el Maestro Lucho Medina sí porque eran grandes salones de baile aquí ya venían conjuntos y los primeros artistas que llegaron acá hay algo que no conocíamos como era el jazz ok esto era algo exclusivo, ¿no? sí no era populacho esto no, no, no era exclusivo se reunía lo que llamamos en la época la High Life alta alcurnia la Bogotana entonces amigos ¿por qué ese es? porque el Maestro Peñalosa creo que trabajaba aquí de planta y el Maestro Curro Fuentes hermano de Toño Fuentes en una de esas correrías le propuso que grabara un numerito esto dicho por el mismo Peñalosa entonces aquí Peñalosa el Maestro Peñalosa hizo los arreglos de una obra de un español ¿cierto? y te olvidé ese es el himno del carnaval de Barranquilla aquí creo que tocaban unos panseños el frío Rose que bueno, era un baterista esas cosas en fin el pianista creo que estudiaba en la Universidad Nacional total que este humo le iba a grabar un mito coctés y no pudo entonces quien grabó esta obra fue Alberto Fernández Mindiola que por fortuna lo tenemos todavía aquí vivo en Bogotá ojalá algún día lo pueda venir a a traer para que recuerde esa época entonces eso es lo que queríamos resaltar esta es la famosa Casback Maestro hablemos de la Boite Boite? Boite, si bueno ahí también era era donde? en el segundo piso? segundo piso que tipo de música también era? si también música de esa época extranjera europea no había mucho pues de música colombiana sino de las primeras de la música extranjera que creo que si que podemos hablar de usted tiene recuerdos del Teatro Mogador? cierto ahí se atespuró la presentación de música que no 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 no